que honor que este caballero haya sacado de su tiempo para estar aquí en base y fundamento así que ferdy y el predato el arembro espero que estés espero que estén listo para un podcast siempre porque el invitado de hoy es candidato a la gobernación de puerto rico por el proyecto dignidad alcalde por casi 20 años alcalde por casi 20 años y representa el sentir de todos los del west el west porque él es del west la máquina la bestia javier jiménez gracias a todos los que nos ven a través de este medio muchas gracias por la invitación yo quiero darle las gracias porque es bien importante que figuras como ustedes corren para la gobernación se sienten con la juventud se sienten con esta plataforma es de las primeras de la juventud de la música urbana y tenemos muchas preguntas para ustedes desde su posición porque representamos la juventud y queremos hablar a voz de javier tenemos muchas preguntas pero si vamos a comenzar a hablar un poquito de música antes de entrarla tú sabes después de la boya como decimos dame tu top five de artistas urbanos favoritos tu top five de artistas urbanos favoritos o por lo menos eso que tú vienes escuchando a lo mejor desde los años noventa pero mira desde de los de música urbana y de música de esta moderna la más que nosotros usamos y en las campañas políticas era de la yankee usábamos mucho el pitbull que lo usamos constantemente porque el pitbull tiene una si usa una música sumamente tú sabes movida y yo digo que el ser humano somos como frecuencia y cuando tú tocas la misma frecuencia que el ser humano está pues te hace mover en la en esa misma frecuencia pero de música urbana básicamente esos dos son los más que nosotros utilizamos los otros pues de la época mía tú sabes los merenguitos límite 21 en tu carro eso es lo que cuando va por aquí que ando va escuchando fíjate nosotros usamos mucho para las campañas usamos mucho el pitbull y la de yankee y que esto escucha en el carro que javier jiménez escucha en el carro cuando va y dice ay me creo despejar la mente que usted le dé un playlist a la gente que diga pero este es el playlist que escucha bueno si yo se lo doy a la juventud me van a matar porque todo tiene también enséñale lo que es música a la juventud bueno nosotros yo oigo mucha música de esta romántica del tiempo nuestro verdad de joberto carlos jose jose que eran como poemas se ha hablado verdad y usó la oigo mucho la salsa marantoni que es un por excelencia y la de ismael jivera que eso es algo clásico que siempre no puede faltar en alguna algún domingo algún sábado que saque un rato dominguito de domino si no domino no me gusta tú sabes que el domino no me gusta porque el domino no se puede hablar supuestamente verdad porque tiene que estar todo el mundo concentrado y entonces pues yo hablo mucho entonces nadie me quiere de partner jugando de partner porque entonces tienen que contar mucho las fichas que cuánto quedan y entonces se quita el entretenimiento y se convierte ya en un trabajo así que el domino a mí no me gusta mucho pero son músicas que mira cada cosa tiene su tiempo y cuando tú estás en esta etapa que están ustedes de jóvenes esa etapa marca a uno por el resto de su vida y la música es algo que te retrotrae a esos tiempos y ustedes están en la época esa de mucho vigor el mucho pensar sueños que tienen de desarrollar su vida y entonces la música te retrotrae a todo ese tiempo quien es el artista más duro de la historia según Javier Jiménez el artista más duro este es el míster migallo este es el artista más brutal que existe bueno esto depende en general o en puerto rico no más en general yo te diría que en cuanto a voz José José tenía una voz extraordinaria José José eso tenía una voz extraordinaria y mira hizo una canción Gavilán o Paloma que te acuerdas que decía que cuando que por hacer uso extremo ¿verdad? de su salud perdía no podía cantar en el futuro y le pasó eso mismo ajá que al final perdió su voz y tú sabes que para un artista tú perder tu voz eso debe haber sido una tragedia ¿y cuál es tu canción favorita de José José? una que dice cántala cántala Javier entonces usted no lo va a escuchar porque dice mira que canción fea no quieren dañar la canción es un clásico no quieren dañarlo no había una que decía lágrimas lágrimas esa canción bella José José tiene varias canciones bellas igualmente que Roberto Carlos también Roberto Carlos canta toda la vida las mismas canciones y siempre está lleno de los espectáculos imagínate no lo he visto que haya tenido pero vuelvo a te digo esas son etapas de mi juventud cuando yo estaba en mi juventud para esa época pues lo primero que tú tenías cuando tenías el primer carrito lo primero que tú hacías es lo bajaba de atrás ¿verdad? entonces iba uno iba uno así brincando todo lo que da con las palas todo es barata pero se veía tan bien uno ¿verdad? entonces te compraba dos bocinas de esas que era la ¿puede ser la marca aquí? sí dos Payoneer todo el mundo que no tenía Payoneer y entonces en el radio tenía que hacer un radio con eyetrack de eso entonces el eyetrack era como una como una caja que tú la metías en el medio ajá y ahí tú ibas entonces ahumaba los cristales como se ahuma ahora entonces se pasaba uno pues yo creo que una vez se dicen mira la juventud que hace esto pues eso lo hacíamos nosotros esa es la época de uno encontrarse esa es la época como yo digo de mucho brío del ser humano en una época que como decía el poeta juventud divino tesoro te vas para no volver cuando uno la tiene pues que uno como que la corre como que nunca se fuera pero llega un momento que se va si quieres estar en el boceteo estaba en el boceteo ¿qué? estaba en el boceteo nosotros pero fíjate nosotros en San Sebastián tú sabes que pues eso es una moda que surgió ¿verdad? y nosotros cuando surgió la moda nosotros nos reunimos con todos los que tenían esos equipos de boceteo y entonces lo que hicimos fue coordinamos y teníamos unos días en específico en un área dentro de facilidades municipales allá en el coliseo para que ellos pues se reunieran y pusieran la música que quisieran pues a todos los que era que vacilaran sí, sí una vez hicimos en coordinación en el municipio en el mismo centro del pueblo hicimos una actividad de boceteo en el mismo centro auspiciada por el municipio era para allá por poco me votan todos los que vivían en el pueblo ¿verdad? otro día me matan pero lo solucionó más bien y allí yo no he tenido problemas con el boceteo allí en San Sebastián no hemos tenido porque desde el principio comenzamos porque tiene que haber ese balance ¿sabes? eso es algo que le gusta a mucha gente y en muchas de las ocasiones que se necesita recaudar fondos para una causa en particular ellos dicen presente así que es ese balance en esa convivencia que debemos nosotros tener pero no he tenido problemas ¿qué tan complicado es para Javier Jiménez? que yo creo que es el único no me quiero equivocar que es alcalde pero está aspirando para ser gobernador de Puerto Rico yo creo que esa cualidad solamente la tiene la tiene Javier pues fíjate es bien complicado es bien complicado porque los primeros meses que yo comencé estuvimos organizando básicamente un partido que no tenía mucha estructura un partido pequeño estuvimos organizándolo trabajaba todos los días hasta las cuatro y media cinco de la tarde excepto algunos días especiales que tenía que salir un poco antes pues lo cargábamos a tiempo compensatorio no obstante que uno es alcalde 24 horas y de ahí salíamos de San Sebastián para cualquier parte de Puerto Rico y era solo todos los días ya hace como un mes y medio que estoy acá en casa de mi hijo me estoy quedando por acá porque tengo mucho más compromisos no obstante que cogí ese tiempo de vacaciones pues estamos en comunicación todo el tiempo todos los días allá con el equipo de trabajo del municipio que me imagino que esas vacaciones no son vacaciones para una persona como tú no y uno pero lo que pasa es que uno tiene una responsabilidad y a pesar de que uno está en vacaciones la responsabilidad primaria es de uno y entonces durante estos 20 años nosotros establecimos un compromiso con la gente que confía en uno y a mí todavía pues aquí me llaman para diferentes situaciones que pasan más llevar a una candidatura a la gobernación que es sumamente intenso es bien intenso pero lo hacemos trabajamos yo me acuesto nos acostamos tarde siempre casi siempre a las 12 de la noche y ya a las 5, 5 y media estamos ready y cuando usted baja sale a las 4 y media usted tiene una actividad en Gurabo me imagino que vas a tarde de allá llega a San Sebastián lo que la gente no sabe llega a San Sebastián pero estoy quedándome más acá pero antes de ser candidato de la comisión llegaba tardísimo y llega el otro día uno hacía lo que tú hacías tomaba café y si estaba muy dormido lo dejabas para que como yo para despertar con el caliente usted lleva casi 20 años de alcalde exitosamente es más fácil para usted seguir corriendo como alcalde que tirarse este tostón de ser gobernador mira es un tostón ¿por qué quiere usted ser gobernador? porque decidió estar cómodo como alcalde hay tantos problemas como alcalde tantos problemas como alcalde porque usted dijo ¿sabes qué? quiero más problemas quiero ser gobernador mira cuando yo comencé en el municipio ese municipio tenía 4 millones en déficit tenía una situación fiscal tan precaria que no tenía ni teléfono el cuadro principal estaba cortado porque tenía una deuda de alrededor de 100 mil dólares todos los suplidores atrasados las contribuciones de los empleados atrasadas bueno no había fondos para nada inmediatamente cuando comenzamos hicimos un plan fiscal yo soy CPA de profesión practiqué la contabilidad pública por espacio de 21 años de esos 21 años los últimos 17 años de esos 21 años fueron con mi propio negocio como contador público autorizado advinen la política sin querer entrar en la política porque yo me sentía cómodo en mi negocio y levantar un negocio y como ustedes saben eso no se levanta de un día para otro claro pero por cosas que en algún otro programa podemos hablar este advinen la política ¿verdad? por la condición como estaba San Sebastián desde Dioro que había infraestructura y yo siempre digo que los pueblos son la consecuencia y el pensamiento de los que viven ahí si los que viven ahí quieren tener un pueblo y unos políticos que de joven y unos políticos que dejen destruir infraestructura pues son los que tienen por el contrario pues los pueblos que aspiran a mejorar a progresar pues tiene que salir del pueblo esa energía y esa gente y entonces aquella vez pues comenzamos en San Sebastián como te digo entonces empezamos con un programa de disciplina fiscal y de despolitización porque uno de los problemas mayores que tiene el gobierno tanto municipales como los gobiernos estatales es la política partidista porque esa política partidista se crean tribus y esas tribus te ponen el pie a los que están gobernando entonces tú tienes que empezar a desintoxicar esos procesos estableciéndole que lo que hace un político que hace un alcalde o un gobernante administrar un presupuesto eso es lo que hace y darle dirección ¿verdad? a la visión del país y entonces comenzamos establecimos un programa de disciplina fiscal comenzamos a trabajar con los controles internos a trabajar con la despolitización y y subsiguientemente durante estos 5 4 años que he estado yo puedo ahora dejamos un municipio con 33 millones como te digo en superávit y pagado el total de la deuda yo no en San Sebastián yo gano con el 72% del electorado que eso es una mayoría absoluta es una salsa una salsa eso es una salsa y ya tengo un municipio organizado pues ya ese municipio tiene recursos ya tiene estructura tiene control interno que antes no tenía y es organizado y entonces pues para mí lo más sencillo era pues quedarme ahí 4 años más o retirarme y y habían varios alcaldes que querían que yo organizara sus municipios para que lo ayudara pero humilde pero es así es así ok pero pero es bien es bien curioso porque entonces que usted va a hacer va a coger toda esa organización va a coger todas esas estructuras San Sebastián y aplicarlas en el gobierno central el gobierno central lo que hace el gobierno mira yo advengo cuando yo veo eh el rumbo que lleva el país nuevamente a nosotros nos quebraron el país todos nosotros de una forma u otra los que votamos o los que estamos activos en la política partidista nosotros confiamos en unas personas con la con la buena fe de que mejoren las condiciones del país y en el caso ideológico que adelanten los aspectos ideológicos eh que poco a poco hemos visto que que no se adelantan en nada entonces nosotros como parte de este de nuestro país eh ver el deterioro que exhibió como consecuencia de la irresponsabilidad ver que lo que proponen o lo que están corriendo no tienen ninguna propuesta que realmente puedan cambiar el rumbo del país pues tú tienes dos alternativas o yo me quedaba cómodo y que se siguiera cayendo el país o dejaba todo abandonaba toda la comodidad y y comenzaba a trabajar por 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 Puerto Rico en ese sentido ahí viene mi próxima pregunta porque usted estaba cómodo usted era parte del PNP porque entonces proyecto dignidad porque el PNP fíjate se fue Alejandro y si fue por eso también la razón por la cual te fuiste de los PNP porque te defraudaste porque dijiste porque me defraudé del liderato desde desde aquella vez de Ricky José y yo que Ricky había hecho una serie de compromisos referente al desarrollo de Puerto Rico eh y referente al desarrollo del municipio y entonces se jodió de unas personas eh que tenían poca experiencia eh personas que tenían mucha preparación pero poca calle y poca experiencia y eso por ejemplo en el caso de los municipios él hizo unas propuestas que lo que iban a hacer es a empobrecer los municipios y el municipio es ese ente gubernamental que está cercano al pueblo que sabe una necesidad de la gente y adicionalmente pues había unas situaciones con lo que era un fondo de equiparación que el gobierno daba si le añadía esa propuesta de Ricky pues definitivamente los gobiernos municipales iban a empobrecerse brutalmente y que iban a perder el ciudadano subsiguientemente pues pasó aquella verano de del dieciocho fue diecinueve diecinueve pasó el verano del diecinueve hubo toda aquella turbulencia que hubo en esa sustitución eh van a primaria gana Pedro Pierluisi cuando Pedro Pierluisi entra entra con aquellos decretos eh órdenes ejecutivas ajá eh referente en la pandemia que lo que hizo fue discriminar contra un sector grande del pueblo de Puerto Rico atropelló a mucha gente esos decretos eran tan tan abusadores que lo que promovían era que si una persona hubiera decidido porque ella decidió eh no vacunarse eh un médico podía discriminar contra esa persona por su estado de vacunación eh un colegio universidad yo conozco eh personas universidades que eh perdieron sus estudios porque no se habían vacunado eh gobiernos eh los servicios que daba el gobierno también discriminaban por estatus de vacunación y cuando yo vi ese abuso eh yo me levanté en aquella ocasión eh y yo recuerdo que había un grupito protestando frente al Capitolio hacían unas convocatorias y recuerdo que la primera convocatoria que llegamos allí habían como yo creo que no había como doscientas personas protestando entonces yo iba con uno de los que está siempre conmigo cuando vamos a hacer alguna gestión oficial y me dice alcalde pero mire hay poquitita gente que usted se va a meter en eso yo dije ay es que tenemos que meternos si hubiera mucho no me necesitan y empezamos allí a pelear y empezamos a a a protestar y a hablar de las medidas dictatoriales que se habían hecho medidas a tal punto que aquí se obligaron a los papás a vacunar a niños de 5 a 12 años con una vacuna que era experimental no había sido aprobada so pena que si el papá no lo hacía el gobernador mediante esos decretos había determinado que no podían ir a la escuela y entonces por encima por encima de la voluntad de los papás porque yo creo que los padres es el que tiene el derecho a encaminar y tomar decisiones por su hijo no el gobierno si usted es estado en la comunión eso no ocurría nunca nunca el derecho a la libertad del ser humano va por encima de todo ese derecho a tu escoger que tú quieres para tu vida cuando ya tú eres pues mayor ese derecho nadie te lo puede quitar el único que lo puede entregar es uno y yo creo fundamentalmente en ese derecho a tu plan de vida ¿eso aplica para el aborto? el aborto es un ser aparte ese ser humano que está ahí es un ser aparte eso no es parte de su cuerpo eso es un mensaje que se ha llevado que no es correcto porque dice es que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo yo estoy a favor de eso pero eso no es su cuerpo eso que se está creando es un ser aparte si hubiera sido parte de su cuerpo ninguno de nosotros estuviéramos aquí vivos ese ser ese ser en esa etapa de desarrollo primaria cuando se cuando cuando originalmente se crea que es cuando los 23 cromosomas de papá y 23 mamás se unen y ahí comienza esa revolución de células eso es un ser aparte y alguna vez uno me decía ah no pero eso no es no es ser humano y yo digo ¿qué es eso? una mata de gandul tú naciste una mata de gandul naciste nosotros somos seres humanos desde el principio estamos en diferentes etapas de nuestra vida y la dignidad del ser humano no se puede medir de acuerdo a la etapa de desarrollo si no se mide basado en la dignidad implícita que tiene ese ser humano y yo no sé si ustedes han visto la forma transcurral como se lleva a cabo aborto en Estados Unidos hay estados que permiten aborto hasta momentos antes de nacer entonces como cogen a ese niño bebé a ese bebé lo halan que son nacimientos parciales lo halan con unos forces que le llaman lo sacan ahí a sangre fría y en la cabecita le hacen unas cosas así que le iba a decir por eso yo creo en la vida y creo que el estado el estado tiene que ayudar a esa mamá porque muchas veces las cosas que pasan es que esa niña de momento cree que el mundo se le acabó que qué dirá papá qué dirá mamá no poder estudiar y nosotros como estado tenemos que ser una mano amiga no se puede hacer prohibida como me decía un joven yo creo como de 20 o 21 años los otros días que yo estaba explicándole todo esto y llega a la conclusión me dice alcalde no se puede ser prohibida si no es pro ayudar a la mujer y es cierto nosotros no es a señalar a castigar no es ayudar a esos dos seres humanos porque en ese proceso son dos seres humanos que son los que realmente son perjudicados el primer ser humano que se perjudica es la mamá porque esa cicatriz le va a quedar para toda la vida porque en algún momento ese daño psicológico si en algún momento pensarás cómo sería mi hijo o mi hija en un momento determinado entonces lo que nosotros buscamos es ayudarlo decirle mira nosotros te vamos a ayudar a que termines de estudiar nosotros te vamos a ayudar a conseguir un trabajo nosotros vamos a ayudarte a que tú encamines y consigas tu sueño y si tú el bebé no lo quieres dándolo nosotros lo damos a una familia pero no puede ser desde el punto de vista punitivo ni puede ser desde el punto de vista de que no olvídate miren lo cruel que es eso miren lo cruel y cada uno de nosotros empezamos en ese punto en ese punto de de acción y nos vamos cuando finalmente morimos le iba a comentar ahorita había dicho mientras estaba hablando lo de la vacuna que muchas de estas decisiones eran hasta casi dictatoriales totalmente entiende usted que puerto rico ha sido víctima en los últimos 57 años de un gobierno dictatorial bipartidista y que en estos momentos nosotros estamos experimentando una dictadura una dictadura en la cual es casi igual como cuba o venezuela mira no es tanto como cuba venezuela en cuba venezuela si tú tienes un sueño particular por realizar no lo puedes hacer porque todo depende de lo que el estado te deja hacer te permita si los gobiernos socialistas son gobiernos que intervienen en tu vida en todo proceso lo primero que los gobiernos socialistas entienden que la producción la fase de productividad el estado tiene que intervenir como se lleva a cabo en el caso nuestro de pensamientos conservadores es todo lo contrario en el caso nuestro es que nosotros entendemos que el gobierno tiene que salir de intervenir en esas aspiraciones que tiene cada ser humano particularmente por eso en los países socialistas tú lo puedes ver la mayor parte de los países socialistas tienen una cantidad de impuestos sumamente alto tienen una cantidad de agencias para hacer todas las cosas de la vida de cada ser humano tienden a desmotivar el que tú puedas crear desarrollar negocios y puerto rico puerto rico tiene un sistema cuasi socialista en un sentido de la palabra pero todavía hay la libertad de que tú puedas desarrollar tu negocio y el estado no intervenir tan incisivamente como esos países de venezuela nicaragua javier pero es que en puerto rico están cerrados de 5 mil negocios han cerrado en puerto rico es imposible ya uno tener negocios javier es la verdad pero por qué la luma le tumba la lua a los restaurantes ahí se le dañó la carne la compra el aumento el bill llega a bien alto pero no solamente eso no solamente eso pero ese negocio los permisos yo quiero encontrar una tiendina voy a estar dos años a poder abrirle ¿por qué? ¿por qué? por la burocracia de gobierno nosotros en el caso nuestro el pensamiento conservador que establece la libertad del ser humano para desarrollar sus sueños sus aspiraciones su plan de vida una de las cosas que nosotros tenemos establecido nuestro plan de gobierno es que ese sistema burocrático y de permisología lo vamos a eliminar por ejemplo si tú tienes un estudio como este y un reglamento te dice que tiene que tener puertas de entrada de salida un baño de extintores tú cumples con eso abres el negocio y le notificas al gobierno mira gobierno ya yo abrí el negocio con esto y con eso ya algo tú empiezas a producir no este sistema que tenemos actualmente que lo que te hace te desanima te desalienta y son pensamientos y esos pensamientos son socialistas porque el pensamiento socialista el gobierno te controla te decide por ti eso de la vacunación y todo eso son pensamientos socialistas donde la libertad del ser humano está nuestro pensamiento es libertad del ser humano y que el gobierno es un ente facilitador un ente facilitador como te digo para la permisología que ya haya unos procedimientos donde tú puedas desarrollar inmediatamente tu negocio otra de las cosas que nosotros estamos proponiendo para la permisología es que hay permiso entonces un poco más complicado pues en vez que el gobierno en esos permisos más complicados que no lo puede hacer como te dije la primera fase pues vamos a darle la autoridad a los ingenieros y arquitectos que tengan licencia para emitir permiso así tú vas a tener a todos los ingenieros y arquitectos emitiendo permiso y el gobierno cuando quiera cuando desee pues venga revise si tú cumpliste o no cumpliste pero si nosotros queremos desarrollar este país como se tiene que desarrollar el gobierno tiene que salir de tanta intervención en el ser humano uno segundo el gobierno no puede determinar qué tratamiento tú te das de salud o no te das de salud dos tres el gobierno no puede intervenir en la educación en unas educaciones sexuales de doctrina que tú le puedes dar a tus hijos el padre debe tener tiene que tener potestad sobre esos aspectos de tus hijos no el gobierno interponer en qué le va a educar al niño o qué le tiene qué tratamiento le tiene que dar así que nosotros el pensamiento conservador muchas veces se cree que el pensamiento conservador es en unos temas en particular no el pensamiento y la ideología conservadora es que creemos en la libertad del ser humano contrario al socialismo el socialismo es control pero así debería ser con la cuestión religiosa también claro de que por ejemplo si yo no creo lo mismo que usted claro nadie puede decir a mí obligar a mí a orar o a nadie o a hacer algunas cosas y en eso nosotros creemos en eso nosotros creemos nosotros creemos que si tú eres ya mayor y te quieres poner 20 parchos en la cara eso es problema tuyo que si tú quieres oír a jose jose o quieres oír a dar yanqui a dar yanqui o a balbone pues eso es lo que tú quieres esa es la libertad del ser humano eso creemos nosotros yo no creo en este gobierno que tenemos actualmente burocrático que te interviene en tu vida no creo en el pensamiento socialista de juanda el mago no creo en eso yo creo en la libertad del ser humano y cuando y por eso yo le digo a ustedes y a los jóvenes que nos están viendo no mire lo que le diga el político hoy día mire el caminar del político porque ese caminar del político le va a dar a usted la mejor información de qué piensa ese político qué piensa ese político y le digo esto no es cuestión de miedo son cuestiones de pareceres hay unos que tenemos la visión de la sociedad que la sociedad debe ser x hay otros que tenemos la visión que debe ser y no es que uno tenga más derecho que el otro pero en el caso del pensamiento conservador contrario al pensamiento socialista es el control del ser humano nosotros creemos en la libertad del ser humano para escoger su plan de vida no importa lo que sea siempre y cuando pues tampoco que tú me impongas a mí claro oiga pero eso que usted dijo fue exactamente lo que dijo en esa mesa Juan Dalman que había que ver el pasado del camino del político cuál es su pasado cuál es su camino sí pero Javier no está de acuerdo con los ideales de Juan Dalman el dijo lo mismo que hay que ver dónde ha estado para saber dónde va a ir dónde ha estado usted claro cuál es su récord mi récord ha sido de libertad yo he luchado por la libertad de ser humano toda mi vida y he señalado cuando he estado dentro del PNP he señalado cuando estoy en discrepancia públicamente he tenido batallas con ellos cuando aquí han habido atropellos contra nuestro pueblo yo he sacado la cara por mi pueblo cuando hubo el huracán María que hubo aquella devastación y la autoridad de energía eléctrica ni el gobierno no hacía nada yo junto con un grupo de personas los convoqué y creamos la Pepino Power y levantamos gran parte del sistema eléctrico en San Sebastián me denunciaron me enviaron uno del NIE para investigarme para jadicarme casos y tú sabes que yo hice no le hice caso ¿por qué? porque yo tengo una responsabilidad para con mi pueblo saqué la cara por mi pueblo y establecimos la energía eléctrica y cuando me preguntaban de los medios de comunicación ¿bajo qué ley usted hace eso? yo le dije bajo la ley natural que va por encima de cualquier ley humana yo no puedo dejar a mi hermano que tenga una necesidad y menos un político y mirar para el lado viendo que se está muriendo yo tengo que sacar la cara pregúntale ¿dónde estaban ellos? que eran senadores y el otro era representante ¿dónde estaban? busca dónde estaban ellos que hoy aspiran a gobernadores cogiendo aire acondicionado cogiendo aire acondicionado por eso miren que el caminar o sea que en eso usted sí coincide con Dalmau que miren el caminar coincide coincide con Dalmau en lo del caminar y también que los políticos estaban en el cohe durante la devastación de Lugia Campa María ¿de dónde estaba Juan Dalmau? busca a ver dónde estaba él dónde estaba Jesús Manuel que eran funcionarios electos ¿dónde estaban? mira la misma Jennifer ¿dónde estaba? busquen dónde estaban cuando hubo los decretos mandatorios ¿dónde estaban ellos? ¿dónde sacaron la cara por el atropello por la gente que estaban atropellada por el gobierno? eso lo pueden buscar en los periódicos a ver dónde aparecen todos esos partidos están equivocados a la hora de traer propuestas y de decir que van a ser buenos gobernantes bueno todos traen sus propuestas todos traen sus propuestas pero tú tienes que analizar si esas propuestas son para adelantar cuestiones políticas de candidatura o son realmente convicciones que tienen ese ser humano si tú quieres ver por ejemplo la alianza pues tú tienes que buscar cuáles son sus principios y Juan del Maio tiene ya su caminar Juan del Maio para los efectos básicamente ha estado dentro de la estructura del partido independentista porque cuando tú buscas Jesús no tiene más allá de eso pero como se está viendo ahora mismo en las redes sociales Javier se está viendo que el partido independentista está teniendo un auge pero brutal en las redes sociales con la juventud ¿por qué? pero ¿por qué es eso? existe un desagrado y una decepción colectiva y eso ha pasado en diferentes pueblos a nivel del planeta a nivel del planeta hay una decepción colectiva con los gobernantes que han estado porque ya esos gobernantes tuvieron su turno al bate y lo que han hecho es atropellar al pueblo y entonces los pueblos se desaniman y empiezan a buscar alternativas opciones y en esas opciones se pueden equivocar por eso les digo lean vayan el resumen de cada uno de nosotros donde hemos estado donde hemos trabajado ¿cómo una persona que nunca ha administrado nada puede administrar un presupuesto como el de Puerto Rico de 33.300 millones de dólares? ¿cómo? ¿cómo? tú puedes tener el plan de gobierno que muchas veces se los hacen y tú lo dices y no yo no creo en esto yo creo en aquello mirar caminar mirar caminar esa persona pero si crees en la alianza en la alianza que ellos crearon con Natal se unieron ambos partidos o tampoco ellos lo que hicieron fueron disfrazaron sus ideologías la ideología del partido independentista y socialismo esa es la visión y vuelvo le digo no puedo yo juzgar a una persona porque crea en eso porque yo creo en la libertad de ese ser humano a creer en eso lo que yo lo que yo no puedo aceptar de una persona que sea ahorrada con el pueblo que trate de ocultar unas creencias que tiene igualmente yo no te oculto lo que yo creo sobre temas tan neurálgicos como el aborto como ideología de género yo te digo lo que yo creo de frente yo mejor pierdo por lo que creo que ganar con lo que no creo siempre lo he hecho y menos en esta etapa de mi vida yo en mis 20 años que he estado como alcalde los 20 años que he estado como alcalde mira yo lo que he hecho en los últimos los cuatrenios es subir porque yo a mi gente yo puedo caminar por las calles de San Sebastián y nadie puede decir que yo le tomo el pelo porque siempre expresé lo que creía lo que yo creo y lo creo por convicción y si yo hubiera creído que el PNP tenía remedio quizás estuviera ya batallando las estructuras el PNP ya no tiene remedio se parece tanto y tanto al Partido Popular que son tribus dominadas por grandes intereses en Puerto Rico que son los que dictan hacia donde se mueve todo el país lo quebraron y lo va a quebrar y entonces las alternativas que existen pues mira dentro de la frustración que tiene el país pues viene cualquier persona le da un mensaje alentador de esperanza y lo ven como una alternativa pero vuelvo le digo miren sus resumés miren el resumés de cada uno donde han estado miren la experiencia donde han estado cuando el pueblo lo han necesitado y miren si tienen preparación o capacidad administrativa porque muchas veces y ha ocurrido a nivel de todo el planeta que dentro de ese coraje con los partidos que están tradicionales escogen cualquiera y le va peor yo creo que el problema más grande antes que Eferdi haga la pregunta que disculpan Eferdi yo creo que el problema más grande dentro de lo que es su candidatura política que tiene Javier Jiménez bajo mi óptica bajo lo que leo en las redes sociales es que muchas personas que lo he leído y lo leo todos los días haz que leer a PNP no estamos confiando en los PNP pero es que leer a PNP entonces que tiene que decir Javier Jiménez sobre esas expresiones que leo todos los días claro y Muñoz Marín era de otro partido cuando fundó el Partido Popular y don Luis Ferrer era del Partido Republicano cuando fundó el Partido No Progresista y gran parte la mayor parte del pueblo de Puerto Rico ha votado Popular o ha votado PNP y cuando tú ves que esos lideratos le han fallado al pueblo pues tú tienes dos alternativas primera alternativa que tú tienes ñangotarte quedarte callado en tu comodidad y dejar que todo siga o la segunda alternativa tú ser fiel a tus principios a tus convicciones a tus valores eso es tuyo y el único que lo puede entregar es tú y las entidades cuando tú estás en una entidad es porque tú ves que es está en armonía con esos principios cuando tú ves que la entidad ya no está en armonía con esos principios tú tienes esas dos alternativas o te quedas como esclavo de esas entidades o sigue como esclavo de esos ideales de esos principios y esos valores y esos principios yo vuelvo te digo yo nunca ni los he entregado ni los voy a entregar los partidos políticos se hicieron para resolver los problemas de los pueblos y organizar a los pueblos en gobierno no es para nosotros ser esclavo mira las campañas que están haciendo ahí me hicieron unas campañas estaba hablando yo ahorita aquí fuera del aire me hacen una campaña y ponen una campaña negativa en el caso mío Javier Jiménez era popular y después era PNP y ahora eso es embuste yo nunca he sido del partido popular y si lo hubiera sido no es ningún pecado pero yo nunca he sido del partido popular y me pusieron esa campaña y yo cuando me lo dijeron yo le dije pues gracias a Dios porque yo no tengo todavía ningún bilbor porque me han puesto como en 10 bilbor ya por lo menos la gente me ve en los bilbor como decían por ahí que brutos son así que igual te digo el aire digo a ustedes los pueblos tienen que analizar hacia donde van en este mes de elecciones empieza lo que es la emoción y el mensaje florido no miren a los políticos ustedes que nos escuchan jóvenes busquen que político que ha hecho en su vida como político cuáles son sus propuestas pero no solamente las propuestas de hoy día cuáles han sido sus propuestas y su filosofía que ha tenido plasmada en diferentes sitios me preguntaban que están metiendo no esto no es miedo son filosofías de política y lo puede buscar un libro que es el socialismo y que es el pensamiento conservador pensamiento conservador como le digo no es que usted va a andar que nosotros vamos a implementar que usted tiene que hacer esto todo lo contrario nosotros creemos en la libertad total del ser humano yéndome por esa línea y me gusta que hayas hecho por ejemplo un mensaje ahora mismo a la juventud yo creo que uno de los problemas grandes que hemos estado teniendo como país que se vio mucho más con el paso de María es el hecho de que Puerto Rico está perdiendo su talento joven o sea los estudiantes los jóvenes se están educando aquí pero están saliendo de la isla a ejercer fuera de la isla ¿qué podemos hacer? ¿verdad? o ¿qué podría hacer usted como gobernador de ser electo para cambiar esa situación? para que puedan regresar los que se hayan ido y no se vayan los que están aquí para nosotros poder hacer que no se nos sigan yendo y los que están allá vean como alternativa a volver tenemos que tener desarrollo económico empresarismo entre más negocio haya más oportunidades de trabajo hay entre más negocio haya más le proveemos a esa joven ¿verdad? y a esa persona que no tiene que ser necesariamente joven que pueda expresar sus ideas y sus aspiraciones a través de una empresa ¿verdad? como ustedes lo hicieron aquí en un momento determinado comenzaron a desarrollar su idea a desarrollar su talento y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros que es lo primero que voy a hacer es liberalizar todo ese montón de burocracia en permisología eso lo vamos a acabar inmediatamente y una de las cosas que también nosotros vamos a atender es que nosotros tenemos que ver a Puerto Rico como ese puente entre el mercado más grande en el mundo que es todo Estados Unidos y nuestra idiosincrasia latinoamericana nosotros tenemos nuestra idiosincrasia latinoamericana nuestro idioma principal es el español que es con latinoamericana pero tenemos la ciudadanía y esa pertenencia y esa relación que tenemos con el mercado más grande entonces nosotros tenemos que buscar como nosotros hacemos ese puente y en ese puente desarrollar trabajo si nosotros desarrollamos que es la visión nuestra desarrollar el empresarismo que nosotros a ese joven que quiera que tenga un sueño para establecer su negocio nosotros lo hacemos fácil y adicionalmente nosotros lo cogemos de la mano y lo ayudamos a que comience pero para que esto se realice y se haga realidad tenemos que empezar a trabajar con el currículo con el currículo de educación para mí es una senda porquería el currículo Javier el currículo de educación es una porquería esa es mi opinión es mi óptima es tan deficiente porque no le estamos enseñando empresarismo o sea no le estamos enseñando a un niño o un joven desde los 10 para desarrollar su negocio entonces cuando llegan a universidad se van para universidad y tampoco lo enseñan entonces no estamos teniendo mira Whatsapp lo diseñó unos jóvenes jóvenes lo diseñaron la aplicación Whatsapp y se la vendieron a MetaFue que se la vendieron a Second Breaker se la vendieron como en 80 millones de dólares entonces si estamos viendo que el futuro está inclinado hacia la tecnología entonces porque no le estamos dando tecnología a los niños nosotros estamos en nuestro plan de gobierno tenemos una transformación del sistema escolar porque el sistema escolar ya no se puede fundamental en la enseñanza de lo histórico porque todo está cambiando bien rápidamente y tiene que haber un grupo dentro del sistema escolar que esté altando de todos los cambios tecnológicos para inmediatamente bajarlo a todo el sistema porque si tú yo los otros días el año pasado yo tengo como una como yo digo sobrinita porque es hija de un gran amigo miro y me piden la bendición y todo como si fuera mi sobrina y me decía que estaba haciendo un y de la escuela superior un proyecto y cuál era el proyecto hacer la imagen del pi del del pi que es la el símbolo pi el símbolo pi y yo y que tú aprendes con eso pues pero que eso me ha dado una nota tú crees que es que eso no eso no ayuda para nada pero tú crees que eso compone algo no compone nada pues entonces que vamos a hacer nosotros quedándonos con la formita de hacer el pi o actualizarnos tenemos que actualizarnos y el sistema de educación tiene que ser un ente vivo tiene que ser pero y eso está en la plataforma nuestra igualmente eso de una legislación porque aquí hacen todos legislacioncitas y aquí el país más legislado que va a hacer unos cursos creo que de va a hacer un curso de empresarismo que si yo que nuestra programa establece un currículo de empresarismo electivo porque no todo el mundo claro un currículo electivo que te enseñe mercadeo que te enseñe administración de empresa gracias contabilidad básica gracias porque cuando ese joven sale de escuela superior que está en esa búsqueda de que hacer en su vida ya tiene una necesidad javier cogemos 12 años de inglés y cuando vamos a la universidad o al entorno laboral no sabemos inglés si porque exacto y cogemos literatura a nosotros no nos hace falta 12 años de matemática 12 años de inglés no nos hace falta 12 años de saber como cristobal colonizó colonizó puerto rico eso es para los que van a estudiar historia pues entonces cuando vayan a estudiar historia pues entonces digo es mi pensar no y es mi pensar y es lo lógico estamos perdiendo tiempo es lo lógico yo digo nosotros ya hablaba con un amigo le decía que es más o menos de la edad mía que nosotros no podemos estar con los libros de pepín y mota ya ya eso ya por eso cuando dan las pruebas de aprovechamiento académico nosotros en puerto rico salimos de los últimos con un presupuesto que tenemos este año de 5.300 millones de dólares y con una población estudiantil que se la comparamos con el año 2000 en el año 2000 tenía más de 600.000 estudiantes hoy tenemos alrededor de 227.000 estudiantes con un presupuesto brutal entonces ¿qué está pasando? pues entonces todo el mundo mira para el lado una de las cosas que nosotros proponemos es desmantelar ese sistema de educación centralizado y crear juntas locales unas juntas representativas de la comunidad que esa comunidad se haga cargo de la administración de esa escuela pero con un currículo adscrito al gobierno central al departamento central y que haya un grupo que le dé vida al departamento y que es la vida estar continuamente viendo los cambios tecnológicos que están sucediendo para inmediatamente bajarlo a todo el sistema es la única forma que nosotros vamos a crear jóvenes ya con las herramientas necesarias para poder igualmente el empresarismo para nosotros desarrollar empresarismo en Puerto Rico necesitamos motivar y yo te digo si nosotros empezamos con eso fuertemente con el empresarismo y estoy seguro de eso y liberalizar todo este montón de regulaciones y permisología yo estoy seguro que en la curva que va en Puerto Rico disminuyendo población va a ir en aumento necesitamos ¿tú sabes qué? la libertad del ser humano para que pueda crear sin necesidad de tanta intervención del gobierno usted ha dicho dos cosas en este momento que he estado prestando mucha atención la primera fue la comparación de los niños que habían antes versus lo que hay ahora que son 200 mil niños aproximadamente versus 600 mil y más lo que usted acaba de decir de que no hay mucho desarrollo de no nos estamos procreando como puertorriqueños estamos convirtiéndonos en un pueblo envejeciente un pueblo viejo ¿qué plataforma usted tiene en su gobierno para poder ayudar a ese sector de las personas mayores ¿verdad? que muchas veces no son bien atendidos de salud tienen problemas con su vivienda a duras penas tienen un dinerito de seguro social para llegar a finales del mes ¿qué hay para poder ayudar a ese sector? Mira mi visión sobre ese sector que ese sector está creciendo bien aceleradamente hoy día tenemos alrededor del 30% de nuestra población mayor de 60 años y para el 2030 se proyecta que tengamos 35% con el agravante que para el 2030 se proyecta que la población haya disminuido a menos de 3 millones algunos proyectan como la Junta de Planificación a 2.8 millones de habitantes imagínate lo complejo y eso añadido a un gobierno grande que nos cuesta alrededor de 20 mil millones al año del bolsillo nuestro que tenemos que pagar ¿verdad? ¿y dónde viene ese dinero? pues de lo que tributamos nosotros las corporaciones el Ibu etcétera lo que se le paga a los municipios entonces tenemos esa figura pues esto nos está creando unos problemas significativos porque como te digo cuando tú llegas a edad mayor comienza a tener una serie de eficiencia en generar ingresos porque los ingresos que genera son ingresos de seguro social que son mínimos ingresos pasivos las fuerzas no te da para trabajar como cuando eras joven y entonces una de las cosas que nosotros tenemos como meta en cuanto a nuestro gobierno como le dije anteriormente es comenzar a hacer el gobierno que sea más ágil pero a la misma vez más pequeño más pequeño ¿para qué? para que cueste menos el gobierno porque si un gobierno cuesta mucho ¿a quién le cobran eso? al pueblo al pueblo por eso si usted ve un programa de gobierno que crea en el departamento de esto el departamento de aquello esta regulación y otro eso van a crear más burocracia y tienen que subir las contribuciones y nosotros lo que visualizamos es que esas contribuciones que este costo de gobierno empieza a bajar y nosotros transferirlos a disminuir las contribuciones nosotros pagamos en Puerto Rico el IVO más alto de todos los Estados Unidos una locura es una locura 11 y medio por ciento y a eso le añade la contribución sobre ingresos para la ley de cabotaje que todos han porqueriado es otra porquería más ese es otro tema bien profundo entonces la persona mayor pues que tú tienes que trabajar empieza a tener una serie de dificultades primero que tenemos es el problema con nuestro sistema de salud hoy día nosotros no conseguimos casi médicos especialistas para eso nosotros tenemos unas propuestas por ejemplo la reciprocidad con todos los Estados automáticamente que puedan practicar en Puerto Rico esa reciprocidad nos puede dar nosotros acceso a esos médicos adicionalmente tenemos médicos puertorriqueños en diferentes partes de Estados Unidos y a través de la telemedicina nosotros podemos accesar a ellos haciendo un inventario de todos sus médicos nosotros como gobierno contactarlos para que a través de telemedicina cuando alguna persona nuestra necesita un especialista lo pueda accesar inmediatamente a través de las redes nuestras igualmente a nuestras personas de edad avanzada uno de los problemas que tiene que como te digo nosotros tenemos que bajar contribuciones con los ahorros que tengamos pero primero tenemos que atender ese sector antes de comenzar a disminuir esa contribución ese sector actualmente en cuanto a las pensiones que reciben son unas pensiones la mayor parte bien bajas y esas pensiones en los últimos yo te diría como 20 años no han recibido ningún cambio una de las cosas que nosotros queremos hacer es que de esas economías que comiencen a a surgir nosotros honrar a nuestras personas de edad avanzada y ayudarlo para que esas pensiones igualmente un proyecto que yo establecí en San Sebastián bien marcadamente el proyecto de cuidadoras en el hogar que son las amas de llave nosotros en San Sebastián con fondos federales y ahora con fondos mi abuelita tiene una estatal si nosotros tenemos 275 yo creo que no hay municipio que tenga tanto para atender y con esas 275 yo le tengo dos psicólogos porque uno de los problemas que tienen nuestras personas de edad avanzada y mayormente después de la pandemia son problemas de ansiedad y de depresiones y esas depresiones causadas por eso añadida a la soledad que están viviendo definitivamente es lo que hay que caminar en los campos nuestros para que tú veas la condición así que nosotros una de las áreas que tenemos que atender es eso igualmente nosotros tenemos que también comenzar a cambiar la mentalidad de que cuando tú tienes X o Y cantidad te tienes que ir para tu casa sentarte en una hamaca no, la persona puede seguir siendo productiva acuérdate que cuando tú eres productivo tienes alguna preocupación alguna meta eso te da vida y nosotros uno de los problemas que tenemos nosotros dentro de nuestra filosofía es que llega una edad y pues me tengo que retirar nosotros tenemos que integrar todas las partes y hacer un Puerto Rico dinámico y hacer un Puerto Rico de libertad que el que quiera venir a emprender aquí que venga a emprender el gobierno va a ser un obstáculo más no queremos más burocracia no queremos una legislatura tan grande una de las propuestas que voy a hacer es eliminar todos los legisladores por acumulación y quedarnos solamente con una legislatura representativa y con eso bajar alrededor vamos a bajar una cantidad significativa del costo de la legislatura de Puerto Rico y eso que es redirigirlo primero a nuestro viejito y después a bajar las contribuciones que duro que eso está durísimo viste ok ¿cómo reaccionó Javier Jiménez cuando explota el escándalo cuando explota la noticia de que Wanda Vásquez estaba alambrada hubo conversaciones con Jennifer González Rivera Chatz luego el FBI ¿verdad? fue quien quien dijo si mira esto es real esto estamos por ¿cuál fue su reacción? mira este lo de que estaba alambrada y que le estaban ofreciendo cosas a cambio a Wanda no lo sabíamos pero si sabíamos que Tomás Rivera Chatz estaba haciendo gestiones para que lo nombraran eso era un rumor muy presente dentro de las estructuras políticas en Puerto Rico para aquel entonces que lo nombraran secretario de estado ¿para qué? para que cuando Ricky se fuera él quedaba como gobernador ¿verdad? y por eso tuviste en aquella época que había algunos grupos que endosaban a Tomás eso no se da la nada esas son gestiones que se hacen para que el grupo salga para que lo endoce ¿qué pasó? Ricardo no lo nombró y nombra por el contrario a Pedro Pierluisi cuando nombra a Pedro Pierluisi tú pudiste ver aquel famoso discurso de coraje contra Pedro Pierluisi donde decía que las lealtades de Pedro caudicaban y todo aquel montaje ¿qué pasó? llegó Wanda Juramenta cuando Wanda Juramenta juramentó por ejemplo en el día de ayer un día como hoy había una reunión convocada por Tomás Johnny Méndez y Jennifer González en la legislatura de Puerto Rico de todo el liderato electo del PNP alcalde senador y representante pues fuimos a la reunión cuando fuimos a la reunión era para que nosotros emitiramos unas expresiones unánimes respaldando a Jennifer González como la que fuera a sustituir a Ricardo no empecé que el día anterior había juramentado Wanda ¿verdad? y entonces habíamos oído rumores que estaban haciéndole presiones a Wanda para que renunciaran nombraran a Jennifer en aquella ocasión secretaria de Estado para que subiera a ser gobernadora así que esos rumores y todo eso se oían claramente de las gestiones que estaban haciendo Tomás y Jennifer para poder llegar a ser gobernadora y entonces en aquella reunión cuando empezaron los alcaldes y senadores a favor y que se yo era como por turno cuando me llegó el turno mío yo me opuse a eso me opuse a eso porque ya había juramentado la gobernadora el país no merecía estar en esa incertidumbre nuevamente y Jennifer había sido electa como comisionada residente así que yo me opuse y aparte esa reunión siguió hasta por la tarde y por la tarde me entero yo me fui ya como a las 12 porque seguían con la misma letanía y pues todos los alcaldes y senadores hablaban y jesparlando y que se yo y lo único que me opuse fui yo y recuerdo que por la tarde cuando yo salí de ahí me dijeron que Zoela voy también se opuso utilizando la misma planteamiento que había actualizado yo pero fuimos los únicos dos que nos opusimos y en aquella ocasión cuando yo me opuse recuerdo que me dijo Tomás Rivera que si ellos podían decir que era por unanimidad a pesar de que yo había dicho que no pero para que se viera con fuerza y yo recuerdo y dije no dile que fue el 99% porque que un por ciento que fui yo y cuando tuve la conferencia de prensa que está y cuando tuve la conferencia de prensa ellos lo dicen así no no eso fue por cuánto fue por cuánto ah por el 99% pero yo me opuse a eso pero esa era una gestión que los dos estaban haciendo y recuerda quien fue la primera y el imperativo era los dos los dos o sea que significa que lo que está diciendo Bad Bunny Jennifer mentirosa es real es real referente a eso y a otras cosas también si ella en ese caso ella hicieron gestiones y eso era altamente sabido no hizo gestiones con Ricardo directamente porque acuérdate que la primera que pidió la renuncia de Ricardo quien fue Jennifer y pidió la renuncia porque desde ya ella aspiraba a ser gobernadora eso es altamente sabido y es altamente sabido que cuando comenzó este ecuatrenio Jennifer comenzó inmediatamente a hacer gestiones con el liderato para expresarle su intención a que iba a correr como candidata a la gobernación eso no fue que de la noche a la mañana las cosas estaban mal en Puerto Rico y ella decidió correr no ella tenía ya esa intención anteriormente porque si las cosas iban mal ¿por qué no se lo dice el gobernador que es su compañero de papeleta así que o sea que esta actitud de tener un plan maquiavélico ¿tú crees que esa esa actitud siempre la ha tenido el PNP con sus ha tenido planes maquiavélicos durante toda la historia fue de un sector la asiaca yo te puedo decir en eso el PNP ha cambiado mucho de lo que era el PNP era un partido que era más conservador en cuanto a la visión bueno no tanto Javier bueno era porque era vimos todo el mundo bellaqueando en el cierre de campaña de los PNP entonces por otro lado por otro lado el mensaje de que mi gobierno va a ser dirigido por algo así por Dios y por otro lado otro mensaje por un lado porque yo te digo Bad Bunny puso una una pancarta pero no llegaron a la bajeza que las que puso Tomás Rivera que mames él dijo que fue lo que dijo Ferdi Rivera Chal como que noviembre lo arremos para que Benito ame supuestamente él deja la primera letra y pone el resto mira tú crees eso de una persona que aspira nuevamente a ser presidente del senado tú crees de una persona que ha sido presidente del senado por ocho años que es de los vicepresidentes de un partido que ponga un mensaje así y después dice no yo soy profamilia respeto a esto hombre no vuelvo te digo mira un político por sus actos no lo mires por lo que dice ser y en ese caso y Bad Bunny tú lo miras búscate los mensajes de Bad Bunny son mensajes que no llegaron a ese extremo no llegaron al extremo de una convención siendo Bad Bunny siendo Bad Bunny que es un artista explícito como un artista para la juventud si un artista que tiene su estilo claro este pero tú ves en una convención que debe haber un respeto por los que van allí porque allí van niños allí van familias personas mayores el hidrato tiene que servir un respeto Javier nunca haría un tipo de propaganda como esa de todo el mundo bellaqueando no nunca nunca el balance en la sociedad se basa en el respeto cada cual tiene su forma de ver la vida pero tiene que haber un respeto como yo te dije ahorita nosotros tenemos que tener esa libertad para nosotros poner esas ideas a correr esa libertad la tenemos que tener no pensando que el gobierno me va a hacer esto que tengo que hacer aquel papel no pero adicionalmente nosotros tenemos que tener ese respeto mutuo de la forma como aquella persona a la otra ve la vida si ese respeto se pierde la sociedad empieza a chocar unos a otros mira los otros días yo estuve en un podcast que me lo disfruté mucho con unos jóvenes de 18 como hasta 20 años que duro que duro lindo yo te digo otro podcast que yo más o menos he disfrutado tira el nombre el podcast si te acuerdas era producción voces del cambio que duro shout out a voces del cambio brutal y yo te digo de las preguntas más incisivas que yo he visto no solamente a mí a otras personas porque vi una una entrevista que le hicieron a otras personas de otros partidos de las más incisivas le hicieron a esos muchachos que duro entonces una de las jóvenes que estaba allí yo te digo yo me lo disfruté porque de verdad me hicieron unas preguntas como jóvenes y en el caso desde que ustedes lleguen a la edad nuestra que cuando ustedes se relacionan con personas como ustedes en el caso mío hoy día o en aquella ocasión cuando jóvenes tú como que te sientes en ese ambiente y te da ese rejuvenecimiento y en aquella ocasión una de las niñas me dice Javier yo estudiaba en la UPR pues estamos hablando de la UPR que cambios se necesitan hacer y me decía yo estudiaba pero me tuve que dar de baja y sí porque te diste baja me di de baja porque allí permiten que hombres y mujeres entren en un baño y cuando yo tenía que entrar al baño algunas veces entraban profesores imagínese la incomodidad que a mí me ocasionaba eso mira suprimieron un derecho de la mujer a su privacidad por establecer el derecho de otro ese pequeño detalle hizo que ella se alejara completamente de los estudios increíble y esa supresión de un derecho que tiene la mujer a esa privacidad ese derecho esa supresión para darle ese derecho a otra persona eso no puede pasar en nuestra sociedad tiene que haber ese balance lo que yo no entiendo es como como rayos en que momento en que momento de la historia los hombres nos hemos convertido en mejores mujeres que las mujeres ¿cómo así? sí porque muchas veces Jenner salió la mujer del año y es un hombre ¿sabes? yo creo el mismo sistema está empujando el mismo feminismo está empujando que los hombres sean mejores mujeres que los hombres pero no viene sobre eso el feminismo si fuera feminismo de verdad un caso como eso lo defendía y protegía porque imagínate tú con una nena tuya una niña tuya o con tu esposa que fuera pues a un baño y vea un individuo no 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 eso es el feminismo total y se meta a como decimos a ligarla a verla ¿tú crees que eso es razonable en nuestra sociedad? que somos de avanzada que somos open mind progresivo no inclusivo nosotros ya me hablaban de lenguaje inclusivo porque en una de la de la charla que yo fui el que me hizo una pregunta una persona ya mayor me dice saludos a todas a todos a todas y a todes disparate y yo le digo yo soy todos por si acaso todos incluye todos exacto y entonces en una entrevista me decía una muchacha muy buena la entrevista me dice lo que pasa es que que el idioma español es machista yo digo los idiomas no tienen sexo los idiomas son el método de comunicarse uno generalmente aceptado uno entonces me dice pero lo que pasa es que el quiso ser inclusivo y pues no es inclusivo porque mira mira como juegan con la mente está dividiendo pues estás dividiendo todos todos si es inclusivo porque ahí incluye a todos yo le decía pero cuando tú dives todos todas todos es que tú haces dividiendo segmentar así que si tú quieres algo inclusivo utiliza lo que utilizamos común y corriente pero entonces aquí se empiezan a hablar cosas que no tienen sentido y yo lo invito a los jóvenes cuando usted oiga algo búsquenle el sentido no permita y vuelvo le digo en la sociedad el disfrute de la libertad tiene que venir a la par con el respeto mutuo que tenemos y se balance todo el mundo puede desarrollar su plan de vida eso que usted dice que hay que hay que tener el disfrute de la libertad entiende usted que en esta sociedad que estamos viviendo hay una mala interpretación entre lo que es una libertad versus lo que es un libertinaje ah totalmente lo están llevando al extremo lo están llevando al extremo entonces empiezan a desarrollar unas guerras de unos contra otros y nosotros somos un balance en todo miran la naturaleza y no me crean a mí miren la naturaleza la naturaleza es un balance en todo alguna vez me preguntaron ¿qué tú crees que es más importante la tierra o la luna? me preguntaron ¿verdad? ¿qué es más importante? ¿qué dijo Javier? ¿qué dijo? los dos porque si no hubiera luna la tierra no podía existir vida porque no tuviera control sobre su rotación ¿verdad? entonces naturalmente tú dices no la tierra porque hay vida hay naturaleza y esto pero no pudiera existir la vida en la tierra si no hubiera la luna más chiquito sin atmósfera pero es el complemento y la vida y la naturaleza son complementos Javier y vuelvo te digo con la libertad a que tú escojas si tú quieres escoger pues lo que tú quieras escoger algunas veces me decían ah pero usted es discriminado nosotros no discriminamos con nadie al contrario deseamos que todo el mundo pueda desarrollar su plan de vida como te digo tiene que haber pues respeto mutuo pero todo el mundo tiene derecho Javier yo espero que políticos como Georgie Navarro ya no estén en la palestra pública a partir de noviembre vamos a empezar por ahí por favor todos los jóvenes que me están viendo por favor yo hablo me atrevo a hablar por todos los que están aquí políticos como Georgie Navarro ya no pueden estar tomando decisiones con nuestro presupuesto porque yo voy a Luma yo tengo de consumo mira Margie y de quien depende eso de nosotros del voto del pueblo yo tengo 40 dólares de consumo en energía eléctrica mensual y después de los 40 hagan ese ejercicio miren todo lo que hay todos los cargos todos los cargos que nos suman por todos los ah si por eso son los engaños ellos dicen no te aumentamos no te aumentamos la factura de luna y de agua y entonces lo que hicieron mira como muchos políticos son tienen la inventiva para que la gente pues no vea el aumento pues empiezan a ponerte un montón de cosas cargo para el pago de la deuda cargo para tal cosa cargo para tal cosa pero nosotros aumentamos embuste yo estoy pagando mal si y de luma luma se tiene que ir pero tiene que ser de una forma ordenada cuando yo cuando empezó se va luma si javier gana si se va pero yo los otros días los otros días no meses cuando empezó esta discusión oía primero a jennifer que se tiene que ir inmediatamente oía a juanda se tiene que ir inmediatamente oía a jesús manuel se tiene que ir inmediatamente y me preguntaron a mí y se tiene que ir pero nosotros tenemos que ver hacia donde brincamos tenemos que crear una estructura nosotros tú no puedes como decían nosotros el día 3 está cancelado el contrato eso es embuste y después que eso es embuste primero tú tienes que hacer una estructura nosotros tenemos un plan en 90 días de crear esa estructura que es una organización sin fines de lucro dirigida por una junta de directores representativa de los de los sectores de mayor relevancia en el pueblo entiéndase los consumidores lo que es comercial de tal por mayor industriales y otras otros componentes de nuestra sociedad para que sea esa junta que administre y no esté sujeto a los bienes políticos y entonces cogemos los empleados que están trabajando hoy en Luma los reclutamos los que se retiraron de la autoridad de energía eléctrica que hoy día trabajan los reclutamos y si necesitamos más empleados los que se retiraron en un momento determinado los reclutamos los reclutamos y hacemos una estructura fuerte en esos 90 días documentamos a Luma todos los incumplimientos en esos 90 días creamos esa entidad transferimos esa operación porque la operación de Luma no solamente es transmisión y distribución tú tienes que trabajar con las oficinas comerciales que hoy día administra igualmente con los proyectos que son proyectos de mejora capital que se tienen que hacer y con eso nosotros vamos a retomar creando un sentido de urgencia metemos a todos los gobiernos municipales alcaldes con su grupo de trabajo a despejar todas esas líneas que es uno de los problemas que tenemos en 6 meses es la meta para despejar todas esas líneas y tú vas a ver que lo hacemos lo hacemos eso merece un aplauso porque está montando la estructura y es algo que yo no dudo que lo pueda hacer claro que sí porque él lo hizo durante el huracán María con Pepino Power lo hicimos con Pepino Power y sin el presupuesto y con la emergencia que había entonces como es posible que un país ahora mismito ya luego de 7 años de eso todavía esté sufriendo apagones y que estemos viviendo en un mundo estilo tercermundista eso es totalmente inaceptable porque durante un huracán una emergencia nacional este caballero lo logró en su municipio como es posible que Puerto Rico en estos momentos con todas las comodidades que hay sin amenazas de huracán con la capacidad económica porque hay dinero para eso o es posible que se ha tardado tanto en restablecer ese problema de la estructura y la voluntad y la empatía con lo que la gente está pasando cuando nosotros empezamos en San Sebastián en el 2017 cuando yo vi que no había acción por parte del gobierno lo primero y veía yo en los campos nuestros las personas pasándola bien duro personas mayores que no podían darse sus tratamientos y terapias de respiración otros que dormían con la máquina otros que tenían que usar insulina y no podían refrigerarla y la mayor parte de ellos no tenían la capacidad porque no tenían vehículos recursos para meterse en un garaje de gasolina esperando horas y horas para que les sirviera un poco de gasolina y cuando nosotros vimos eso y vimos que no había acción ¿qué hicimos nosotros? la voluntad nos movió y eso es lo que necesita este país la voluntad cambia todas las estructuras de este país y específicamente lo del sistema de energía eléctrica porque como tú decías ¿cómo es posible con tantos millones nos facturan lo que da la gana y ese sistema tú por la tarde vas hacia tu casa y tú dices dormiré sudado o dormiré cómodo esta noche ¿por qué tenemos que nosotros soportar eso? que ni hacer el amor a uno le dan ganas ay Dios mío no no pero ese problema no es de luma ese problema es tuyo tú tienes que ir a un burologo con caro no se puede déjame ser abogado del diablo déjame ser abogado del diablo es verdad no todo el mundo se va a administrar y si usted tiene un récord de administración pero hay la diferencia en administrar un municipio chiquito que administrar un país ¿qué es lo más difícil y cuáles son los contrastes? mira administrar un municipio no es chiquito es el séptimo pueblo con mayor extensión territorial y nuestro presupuesto no es un presupuesto de los más chiquitos el presupuesto está dentro de los primeros 30 presupuestos está el de San Sebastián no es tan chiquito hasta la bateo fea y cuando tú tienes limitaciones en presupuesto y haces las cosas ahí es que se prueba el administrador Puerto Rico tiene un presupuesto de 33.300 millones de dólares si no se lo jovan nos va a dar los fondos y para eso nosotros vamos a ejecutar un ejército de auditores para tener auditores en todas las agencias del gobierno nunca ha tenido problemas con los auditores Javier Jiménez nunca ha tenido señalamientos dentro de lo que es su administración señalamientos personales a mí no he tenido que tenga yo que devolver dinero o que tenga señalamientos que tenga alguna repercusión ninguno pueden haber al principio algunos señalamientos administrativos de controles internos porque estuve organizando el gobierno municipal durante ese periodo montando la estructura montando estructura pero tenemos un gobierno limpio íntegro íntegro limpio tú puedes ver las últimas tres auditorías de los varios años como ha sido la intervención pero no va a contestar la pregunta porque no es lo mismo hacerlo en un municipio aunque sea el más grande es que hacerlo en un país completo tan completo en un gobierno lo hago más fácil ¿tú sabes por qué? porque aquí hay recursos aquí hay recursos para nosotros transformar este país aquí lo que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer buen uso de esos recursos lo primero que tenemos que eliminar ese montón de asesores yo no sé si tuviste no hace más que ganar Jennifer y lo primero que en el departamento de educación nombraron varios asesores a 225 mil dólares por seis meses si nosotros administramos ese presupuesto si nosotros administramos ese presupuesto nos va a dar nos va a dar para el desarrollo económico nos va a dar para nosotros en un futuro próximo dentro de este cuatrenio comenzar a bajar las contribuciones nos va a dar para hacer justicia ahora si si tú pones que este presupuesto siga administrándose en neutro pues vamos a tener eso pero el principio fundamental de la administración se basa en la disciplina fiscal y ese principio yo como CPA por 21 años y adicionalmente como alcalde de San Sebastián lo hemos logrado hemos logrado organizar un gobierno municipal un gobierno municipal que los controles internos eran deficientes fuimos poco a poco organizando esos controles internos y esas deficiencias que tenía internas fuimos desintoxicando de la política partidista porque cuando yo comencé habían unas tribus que lo que hacían era entorpecer la administración municipal me acuerdo me escondían facturas escondían aquello escondían lo otro y se tardaban las cosas y eso yo lo que hacía en Puerto Rico yo creo que Puerto Rico si tú aspiras a ser parte del gobierno de Puerto Rico y hay la disponibilidad que tú seas una persona que sepa que puede aspirar no solamente a esa posición sino que puede aspirar a cualquier otra posición no por tus convicciones políticas sino por tu capacidad por tu preparación y por otro otro punto bien importante del servidor público empatía un servidor público que no tiene empatía se convierte en un tirano si y está destinado a fracasar porque el servicio público da el servicio a la gente pero te digo todo lo contrario todo lo contrario con recursos si en lo poquito como dice dice la palabra si en lo poquito me fuiste fiel en lo mucho de bendecir y en lo mucho nosotros como país podemos hacer mucho y como te dije y como le he dicho anteriormente es como una convocatoria de todos los sectores del país para levantar a Puerto Rico levantar a Puerto Rico yo no lo puedo levantar porque yo pero tengo la capacidad de convocar personas que pueden ser de una ideología independentista estadista estadista libre asociación eso lo tenemos que deponer ahora porque eso no va a llegar de la noche a la mañana lo que tenemos que nosotros es levantar el país ok y hay que ser realista ser independiente o estadista o lo que sea eso no depende del gobierno de Puerto Rico eso depende del congreso de los Estados Unidos exactamente y el congreso de los Estados Unidos Puerto Rico está reclamando ser el estado el estado 51 pero nosotros venimos reclamando esto desde que habían 48 estados en Estados Unidos habían 48 estados primero se anexó Alaska después se anexó Hawaii y todavía Puerto Rico está pidiéndose el estado señores el que la única persona no va a ser ni el PNP ni el PIN ni nadie la única persona que va a decir si Puerto Rico es estado o no es estado el congreso de los Estados Unidos tiene que sacarte eso de la mente y trabajar por el pueblo y aquí lo que estamos viendo es la visión hoy día la visión de gobierno si la visión es de libertad o de opresión o de intervención vamos a quitar la palabra opresión para que no se vea que algunos dicen ay están diciendo aunque sea la verdad aunque sea la verdad porque lo que hay que ver es el librito busquen el librito del papá del partido independentista busquen para que vean las rutas que esa pero son dos visiones diferentes la visión de la alianza que es gobierno grande gobierno que interviene o la visión del movimiento proyecto dignidad que es un partido conservador pero conservador como le digo a ustedes conservador que lo ha tratado de cambiar el significado no es que le va a imponer a usted su estilo de vida todo lo contrario va lo que promovemos nosotros la libertad la libertad gobierno más pequeño gobierno que intervenga menos un gobierno que le ayude a usted a alcanzar sus metas sus aspiraciones sus sueños eso es lo que tiene que ser el gobierno última pregunta disculpen quien gana este año la gobernación de puerto rico javier jiménez la va a ganar cuando la gente atesore número uno que necesitamos nosotros en puerto rico un administrador con visión el único administrador de los cuatro candidatos soy yo porque busca el jesume de juan dalmao aparte de ser presidente del pip o aparte de ser secretario general o que fuera o comisionado y fue cuatro años senador que no se administra nada porque ahí lo que se hace es elegirla no tiene ninguna experiencia administrativa jesús manuel su preparación mayor ha sido de de oficial de prensa y ocho años de legislador tú puedes ver los proyectos que haya sometido sobre lo que está diciendo ahora tenía la oportunidad de someterlo también no ha sometido y no ha tenido una sola hora de experiencia administrativa ni una sola hora lo único que fue fue un portavoz porque este portavoz sí porque yo me acuerdo que anunciaba con mucho con mucha efectividad todos aquellos aumentos que hubo en la administración de Alejandro García Padilla que fue el gobierno que más contribuciones nos impuso a nosotros y Jennifer básicamente no ha tenido tampoco experiencia en administración porque lo único que estuvo fue presidenta de la cámara que administra limitadamente el presupuesto de la cámara pero de ahí en fuera no ha tenido ha tenido pues sí las posiciones más altas que una es comisionada o residente ser presidenta de la cámara que puede darle visión pero administrativamente ninguna y en el caso de la época de Jennifer yo estuve leyendo hace meses atrás un informe de la junta de control fiscal que el periodo donde el déficit más grande de la historia hubo en Puerto Rico fue el periodo de la época de Luis Fortuño que a mí me sorprendió cuando vi eso porque se discutía mucho lo de los préstamos pero los préstamos una cosa y la operación es otra cuando vi ese informe en ese cuatrino nada más se generó 11.300 millones en déficit en el de Aníbal Acevedo Vila 6.300 y en el de Sila 4.600 entonces cuando tú ves eso nosotros vamos otra vez hacia eso nosotros necesitamos nosotros establecer un gobierno con visión hacia donde vamos número dos con un plan que la única forma que nosotros podemos desarrollar este país es con la libertad de ser humano no con más burocracia y lo tercero que necesitamos nosotros es esa experiencia capacidad administrativa que nosotros hemos conseguido respetando como yo digo el plan de vida de todo el mundo para finalizar cuando tengamos la papeleta en mano cuáles son los candidatos que hay que poner una cruz debajo yo necesito que me den la legislatura porque si yo tengo una legislatura como la que hay hoy que es un jeguerete pues lo que vamos a tener son muchas diferencias nosotros tenemos una legislatura la mayor parte no son políticos de carrera son personas que han dado un paso al frente viendo la condición de Puerto Rico Elizabeth Torres hay que votar por ella bueno yo no puedo promover ninguna candidatura fuera de proyecto dignidad nosotros tenemos una candidata al senado muy buena Elizabeth Torres es mi amiga personalmente nosotros estuvimos en unas luchas sí por eso le pregunto ella es mi amiga personalmente y yo la la aprecio mucho la quiero mucho pero dentro de tiene su candidata dentro de nuestra estructura nosotros tenemos unas personas con unos quilates extraordinarios como Lisiburgo Joan que han demostrado Joan yo hubiera querido que hubieran algunos legisladores adicionales dentro de esa papeleta pero van a haber legisladores por distrito tenemos alrededor de 15 son 15 senadores candidatos al senado que tenemos y alrededor de 30 por la cámara de por la cámara así que tenemos y tenemos como 44 alcaldías y eso lo hicimos en un periodo como de 3 meses que fue cuando entramos directamente ¿verdad? y son casi todos son la mayor parte nunca habían estado en política son personas que son seres humanos con sus profesiones otros pues algunos tienen han trabajado en el gobierno trabajan en el gobierno otros son retirados pero con un deseo que las cosas realmente cambien y nosotros el único que tiene la llave para hacer cambiar las cosas somos nosotros entonces nosotros tenemos que ver hacia donde vamos hacia donde va no con la emoción de la palabra busque sin libertad ninguna sociedad puede echar hacia adelante y si nosotros queremos un desarrollo económico adecuado donde el ser humano realmente pueda levantar su sueño movimiento conservador conservador es porque conserva la libertad y la autonomía del ser humano sobre el gobierno los gobiernos deben ser lo más pequeños posible y hacia eso tenemos que caminarnos si nosotros logramos mucho trabajo aquí la gente no se va a querer ir a trabajar en el gobierno porque aquí es que va a haber más trabajo mejor pagado que el gobierno la libertad sobre todas las cosas eso me hace un aplauso Javier gracias por estar aquí gracias por contestar las preguntas abiertamente y quiero quiero documentar que Javier nunca aquí cuando entró nos dijo no mira no pueden hacer este tipo de preguntas al contrario no prescribe todo lo contrario me dijo tirenme metan manos hagan todas las preguntas que ustedes quieran y eso hace un buen político eso hace un buen líder y también te queremos agradecer por el tiempo gracias a ustedes sabemos que está en plena campaña a un mes de este gran día y que haya sacado el tiempo para llevar este mensaje a nuestra audiencia es bien importante para nosotros en noviembre el próximo posca va a ser en fortaleza vamos a hacerlo allí lo hacemos allí vamos a hacerlo vamos a ¡Ando! 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 mira lo hacemos allí abrimos aquellos portones para que entre el que quiera porque eso es del pueblo que duro y eventualmente tenemos que ver como fortaleza se convierte en un museo más allá de todas esas estructuras gubernamentales yo estoy legislando el museo de reggaetón no tenemos museo de reggaetón siendo nosotros los mayores exportadores de reggaetón de música a nivel mundial cuando vamos a otros países vemos museos de salsa de bachata de merengue pero nosotros teniendo tipos como Daddy Yankee Don Omar Teo Calderón cuando los turistas llegan no hay un atractivo que ellos puedan conocer nuestra historia si Javier gana me prometes que me va a dar un espacio para nosotros montar yo recopilar información de todos los colegas de género y montar mi museo pues tú sabes que me encantan los museos tú vas a San Sebastián y una de las cosas que yo he hecho en San Sebastián desde que comencé desarrollar museos porque son los museos recogen las expresiones la historia es nuestra yo tengo por ejemplo el museo de la historia de San Sebastián eso lo hicimos nosotros recoge toda la historia tenemos el museo de la Pepino Power como fue esa historia tenemos el museo de Sofía Hernández el museo de reggaeton viene tenemos el museo de la hamaca que todos sus museos lo hicimos nosotros de la hamaca tenemos el museo de agrícola la novia tenemos una fiesta brutal así que no pueden fallar exacto pero tenemos todos esos museos los museos recogen la vida de los pueblos entonces me promete espacio para el museo de reggaeton vamos a hacerlo dale esa es la actitud esa es la actitud y tenemos lo que tenemos que hacer es eso desarrollar las cosas nuestras nosotros usted puede ser cualquier ideología pero uno se tiene que sentir orgulloso de nosotros eso es así nosotros somos puertorriqueños tenemos nuestra idiosincrasia una cultura única tenemos seis hermanos en los estratos seis millones de hermanos yo no puedo irme yo no te puedo ir sin esta pregunta y por poco se me escapa disculpa y disculpa la producción por su tiempo pero brother yo no estoy usted tiene un debate que se aproxima el miércoles el miércoles y hasta el sol de hoy yo no sé porque Jennifer González no se está dirigiendo al país como ustedes lo están haciendo como los otros candidatos lo están haciendo esto le favorece a su campaña o no le favorece a su campaña el que esté escondido lo que pasa es que Jennifer menosprecia al pueblo de Puerto Rico y entiende que una estructura de un partido que ellos entienden grande que hacen y deshacen le va a garantizar su triunfo pero como decimos en el barrio mío que no se encandilen porque las cosas en la calle la gente está harta molesta de esas actitudes de ese desprecio que han mostrado en la administración de los fondos públicos que nos robaron a todos nosotros nos están robando el futuro por eso este momento es de levantarse y reclamar lo que nosotros queremos para nuestra patria y para nuestro futuro y Jennifer lo que ha hecho eso ese desprecio ese mensaje que pusieron en los billboards que refleja eso un desprecio como que no te necesito yo digo y hago lo que me da y vestía de Wonder Woman mira y una convención para discutir porque las convenciones tienen que ser alegres y las campañas tienen que ser alegres ¿verdad? pero tú llegar al extremo de de hacer eso de tú llegar con esa ridiculez sí, bestia de Wonder Cow sí y de que pero 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 Javier se quiere reír pero no puede Javier se quiere reír pero no puede estás ahí no fue que te ibas a caer ahí este pero imagínate un tema tan serio tú vacilarlo con disfraz pero cuando tú lo interiorizas ¿qué te qué conclusión tú puedes llegar? que esa es la vida política de ella se disfraza cuando está con con personas que creen en un pensamiento dentro del visto del punto de vista filosófico más conservador pues ella es lo más conservador allá cuando se reúne con otras personas dependiendo de la audiencia cambia de disfraz y es la más liberal en unas cosas así que esos políticos no los necesitamos el político tiene que ser como también decían en el barrio de una sola costura que tú sí seas así y tú no seas no que cuando tú le preguntes no tengas miedo a contestarle lo que tú le preguntes un político que venga a un programa a exigirte que le pregunte o no le pregunte mire no le entrevisten ese político es un político como un billete de tres pesos falso que clase de points le gusta el reggaetón pero le gustan las tiraderas le falta la música oye ahora si nos despedimos fue un honor para base y fundamento tener a Javier Jimena aquí allá ha leído un mes para este gran día vuelvo y repito gracias por tu tiempo fuerte aplauso para Javier Jimena la pasé muy bien y esto es base y fundamento